Él se hizo maldición porque Cristo está maldito que colgado en madero Él fue incluso a la cruz de madero por eso para poder llevar todas las maldiciones de la humanidad de la gente y de la gente que tiene maldiciones y también llevó a tener otras iniquidades que son los pecados ya grandes y también los pecados que no llevó Jesucristo y enfermedad, eso lo llevó en la cruz Él llevó todo en la cruz de Carvalho ¿ok? cuando usted acepta Jesucristo automáticamente usted queda libre de todas esas cosas porque Él la pagó porque le pertenece a Jesús es como si usted se hubiera puesto en la cruz y de hecho, así es la palabra de Dios es como si yo soy crucificado juntamente con Cristo en la cruz más no vivo yo, Cristo vive en mí entonces todo queda en la cruz ¿entienden? entonces ya no necesito de romper maldición porque ya Jesús la rompió los pecados que usted cometió antes ya Jesús lo llevó usted compara los pecados que usted por supuesto diga de renunciar pedir perdón por los pecados ¿ok? pedir perdón por los pecados porque pecamos querramos o no querramos, pecamos pecamos en el mundo eso nos puede equivocar pero es un pecado que usted no usted no quiso pecar sino que ¿lo hago? me equivoqué perdóname que perdón enseguida ¿ok? entonces esas maldiciones que ven ya anuladas enseguida pero el demonio no se va ¿entienden la diferencia? el demonio no se va ese demonio de maldición no se va por ejemplo la pastora ella es pastora perdón de todo y había un demonio de maldición en general son ahí la mujer que estaba ahí en toda la gente que sube libre la mujer que está de Canadá es de Dios ¿ok? pero estaba el demonio ahí la maldición se va a quitar todo se va a quitar todo pero ellos se quedan ahí ahora es nuestro trabajo sacar lo que no es de Jesucristo pero es importante ser de Jesucristo pues si la persona no es de Cristo sigue esa maldición ahí tranquilamente ahí sigue su demonio ahí y usted no puede sacarlo porque no es de Jesucristo porque Jesús le quita la maldición hermano esa es la buena noticia por eso es que Jesús hermano abracen a Jesús hermano abracen a Jesús aleluya no hay que hacer tantas cosas hermano amén aleluya pero recuerde eso es por fe tiene que creerlo vivirlo y actuar acuerda cuando tiene usted fe usted actúa con acción se mueve yo tengo fe yo me muevo yo procedo ¿ok? soy salvo soy libre de demonios ok si tengo un demonio por ahí te pasen el nombre de Jesús ¿ok? usted no va a decir el demonio el demonio yo soy de Cristo yo soy de Cristo te da mal el pecado quedó quitado te quitó la maldición ya y ya y ya y ya está y no va no, no, no ahora es como de acción demonio así que te me vas y que el nombre de Jesús fuera y te me vas y te vas porque ya Jesús pago por mí ya él sufrió para que yo no sufriera ellos lo saben entonces ah estas mujeres tienen fe estas mujeres saben que es verdad me voy porque es verdad me voy y se va enseguida aleluya 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 cuando yo pienso en este ministerio cuando yo encuentro ese problema de que tengo que saber que pecado fue que cometió mi padre o esa persona de los antepasados para que ese demonio no se vaya o hay y como voy a saber yo que pecado bueno al menos ese demonio dijo que estaba era porque papá hizo tal cosa bueno habló pero que tal los otros pecados imagínate como se yo no hay necesidad de rompes a la cabeza no hay necesidad de rompes a la cabeza porque ya Jesús lo hizo todo aleluya el todo hizo la cruz y la cruz del capario todo amén por eso que ahí te dice no yo no puedo traer demonio porque ya Jesús pagó la cruz del capario si tienes razón eso y es verdad y es verdad pero tienes que actuar tú tienes que sacar demonio que está en ti porque así son pastores no tú no puedes traer demonio ni maldición porque ya Jesús lo hizo la cruz del capario y todo y es verdad pero ajá y ahora qué falta el otro saca el demonio que está ahí pues ven el nombre de Jesús yo lo saco el nombre de Jesús ponte ahí el nombre de Jesús de bueno vete de ahí se va enseguida por eso no lo hacen y peor impiden que alguien lo haga o impiden que esa hija de Dios que tiene un demonio ahí vayan a otro siervo a otro miembro del cuerpo que son un solo cuerpo a quien saquen ese demonio se lo impiden pero gordo hermano tremendo la realidad entonces ya sabes novelas ¿alguien ve novelas aquí? no gracias pero vieron novelas sí y qué novelas vieron ustedes esas feas ¿y se acuerdan el principal actor de esa novela? sí lo más seguro que hay un demonio de ese nombre ahí ¡hoy! ¡santo Dios! ¿alguien vio a Batman? sí ¿qué es pasado? sí ¿vieron al principal actor de Batman? ah sí ¿alguien está Jockey? ¿Jockey no sé qué? sí ¿Chacky? ¿ese es un demonio? ya lo he encontrado ya lo he encontrado ¿ok? ¿está le gustan ese guasón la misma hermana hermana hay un demonio guasón ahí y si que ahorita ahorita no va a haber liberación le pregunto al demonio guasón va a salir el demonio guasón adelante va a salir para ir para la ¿cómo es que salga el demonio guasón? ajá ajá ¿hay alguien vio una película que sabe que es piel de zapa? no sabía yo usé más película ahora porque estoy en liberación hay un demonio que se llama Zapote piel de zapa Zapote el actor principal era Zapote es un demonio no lo encontré entonces novelas usted no ve novela ahora pero vieron novela en el pasado como fue pecado muchas cosas no novela si no tiene pornografía si no tiene pelea si no tiene infidelidad no es novela idolatría no es novela chisme no es novela porque eso es lo que le gusta al mundo ¿ok? entonces usted vio eso estaba pecando y pecó y al pecar ¿entraron qué? demonios demonios fue la cosa más grave de lo que pensábamos ¿sí o no? ¿sí o no? ¿por dónde es? ¿qué? estamos en la puerta de las novelas 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 hay que sacar a él el demonio la ventaja que somos del cristo aleluya así que ustedes están aprendiendo cosas aquí ustedes van a ser libres ustedes van a ser libres ustedes van a ser libres muchas cosas de ustedes mismos de sus familiares y también de la otra gente de la iglesia claro que ustedes no creen pero va a ser fácil porque otra gente va a decir usted duda tú eres un mentira tú eres un legalista tú eres no sé qué estás loco en la iglesia de usted ah con el pastor que aprende disciplina era una rebelde una rebelde tremendo como cuando Jesús sacaba los demonios de la gente en la iglesia en la sinagoga ¿qué decían los líderes religiosos ahí? todos no vengan ustedes los sábados aquí el sábado sacan demonios aquí que los salen porque tal por ahí le hagan dos días a la semana porque tal oye alégrate que una sierva fue libre de esa joroba que en 18 años en 30 años no sé cuántos años hay un borbón enferma alégrate no rabioso porque lo hicieron tremendo uno dice wow se va a parar y va a ir a ir a felicitar gracias Jesús te va a dar un premio no no esperen ustedes que la gente va a ser así ya ¿me entiendes? cuando yo empecé este ministerio pensaba no pensaba yo sabía el asunto ya que había encontrado oposición cuando yo comentaba no hermano esta persona y te cuento a cristiano hermano dice liberación a esta persona hermano estaba pobre estaba enferma tenía tantos años en la cama hermano ahí que no se puso ni parada hermano y en un rodillo de su mano y el ratito se paró y caminó y todas las cosas esta persona no se puso oye no te vas a alegrar que esa persona quedó oye envidia celos se levantan hermano pero recuerden pero recuerden no cojan no cojan rápido ustedes porque pegan háganse porque tengo un ejemplo que fue jesús esto en jesús también lo hicieron lo mismo de malo hasta lo mataron por la cruz por eso por la envidia por envidia hasta que dice la palabra que Pilato sabía que era por envidia y que lo habían llevado entonces ustedes tranquilos no se pongan rabios ok a ver pónganse a orar señor señor yo perdón yo perdón señor porque esta cosita ok bien el cuento que llegó un hermano allá en el rollo allá en el cielo y se lo usa el señor y nos explicó cosas así y yo fui libre y sana y tal ¿por qué fuiste? ¿con qué permiso tú fuiste? eso ya tremendo Dios mío amparame señor Dios mío viva mi señora ok entonces película película de terror de miedo pues de guerra ay Dios mío ¿quién vio película de aquí de guerra? ay Dios mío todo el momento película de guerra de miedo es una cosa eh 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 yo estaba anunciada película de Calimán el hombre increíble Cali Solín mucha paciencia Solín Solín mucha paciencia Serená y paciencia ¿se acuerdan que vio película de Calimán? la época mía ¿no? yo rompía mucho en la radio en la radio Solín paciencia mucha paciencia Serená y paciencia Mandrake ¿quién ha sido aquí? Mandrake tira en cómica Mandrake el mago la solitaria sí el avión el avión ese el avión era el de Calimán la iglesia y la solitaria y era bueno muchas cosas que uno vio ok hicieron cosas ok jueguitos en las escuelas ¿cuál? jueguitos en las escuelas el del lápiz el del lápiz ese te iba a decir yo el lápiz ese demonio lo encontré el juego de lápices los lápices son dos lápices ¿no? ajá pregunta dime ¿cómo que? dime Archie ah bueno ahí encontré ese demonio el de la laquina ciega y todo el mundo dice dice en la escuela todo el mundo jugaba a eso a los lápices y el hermano que no jugó pero vio también tener el demonio ah la hueja la hueja sí conocida por eso que dice tú pues la gente jugó es que todas las cosas que usted jugó incluso en las cosas así porque en Colombia me acuerdo que había un vaso uno colocaba un anillo una pinta y dice ¿con qué me casaré? ¿me casaré o no? dice y dice se me fui yo hace sí y hace no y él respondía dime sí ¿te va a casar? sí sí no te va a casar no te va a casar no te va a casar entonces brujería magia tremendo son puertas que uno hizo o los padres hicieron yo tengo una pregunta hermano a la edad de ocho años yo creo que no tengo como ocho años yo cuando mi prima donde vivíamos con muchos bueno vivíamos muchos vivíamos con mi mamá y su hermana de ella y que una muchacha que era roquera vivió ahí con nosotros y ella hizo mucho la hueja pero en el papel yo nunca participé pero sí miré o sea lo que ellos estaban haciendo hay un dibujo ahí hay un dibujo ahí usted aunque no usted participó usted aunque estoy no aunque usted no usted estuvo ahí pero eso es dedicado ya lo que nosotros lo que nosotros permitimos es algo es pecado hay que alejarse enseguida eso hay que alejarse de esas cosas porque enseguida es pecado usted queda ahí está consentiendo con eso ¿y no son las maldiciones por ejemplo por terceras personas hermano? no es pecado propio es pecado propio porque hace ahí ¿y qué pasa con la gente en el pasado en el casino? todo eso juegos azales todas esas cosas demoniacas todas esas cosas entraron demonios de adivinación muchas cosas todas esas cosas hay que sacar la que no es de Jesucristo entonces la lista es grande en esta ¿tienes hijos algo que han casado aquí? otro pecado ¿le aplica a usted algo aquí? pecado aquí usted es responsable los padres son responsables de su casa y si la muerda sola es responsable de su casa ¿ok? y la autoridad espiritual eso implica responsabilidad y no la autoridad es responsable de su casa ¿la son un padre? por lo que pasa en su casa es su responsabilidad ¿ok? o sea tú lo pasas en su casa es su responsabilidad ante Dios responsabilidad que tiene un hijo un hijo o alguien grande que vive y vive en su casa y esa persona ve pornografía en su cuarto él está pecando y también usted está pecando usted es responsable ante Dios de igual ahora como va que lleva pecó tal no tal vos sos culpable entonces mucho cuidado si ese hijo no está viviendo en su casa si ese hijo en internet tiene su clave su password su facebook lo que sea y hace cosas indivindas ahí es culpable aunque sea mayor de edad si está en su casa sí porque su casa tiene que respetarla su casa debe ser santa porque usted es santa su casa es santidad no va a haber nada de pecado en su casa si usted lo permite aunque pague aunque pague esté pagando ahí no aunque esté pagando no lo sale el atito ni casa bajo maldición acá está bajo maldición en su mente es de cosas delicadas es pecado puede orar cosas así pero el señor no pasa esa oración usted tiene que arreglar su casa todas las cosas de la casa pasa mucho con los hijos su hijo rebelde usted tiene que saber todo lo que pasa en su casa si usted está en autoridad si usted es jefe en su casa usted como jefe pues como jefe sabe todo todo lo que va en su casa y tiene el control de toda su casa si usted tiene el control de su casa hay un problema la mayoría lo comía ahí y lo más seguro que hacen cosas ocultas ahí que usted no hace eso está pasando mucho hoy en día en el pueblo cristiano en donde hasta el hijo ve y mete a la amiga a la novia en su cuarto ahí usted lo permite que esa hija meta a su novio en su cuarto usted tiene que de su casa él es santo él es santo él es santo él es santo y dice él sean santo como yo soy sean santo porque yo soy santo pueblo escogido sacerdote podemos actuar pero delicado la cosa es delicada para que déjame la bendición a veces nos quejamos porque me va a estar porque es el hombre no tengo que buscar la causa la causa del pecado entonces ¿qué se puede decir hermano si los hijos o familiares tienen por decir su alfa o sea que tienen su propio caso ¿tienen el derecho de estar ahí metidos en sus cosas ellos también? usted es el jefe de su casa usted la autoridad tiene acceso usted como autoridad la autoridad no debe ser de la autoridad sino que realmente esa autoridad tenga un control de todo lo que pasa no va a haber nada oculto que usted no tenga acceso ni conocer nada de lo que está en su casa porque es su responsabilidad es más si su hijo hace algo indebido ahí y lo coge la policía la policía ¿quién va a ir preso? a ver si un niño menor de edad ¿quién va a ir preso? papá si en lo secular sucede así ahora en lo espiritual ¿soy delicado? ¿pero de qué cierta edad hermano? cualquier edad usted está en su casa usted dueña en su casa por decir algo usted tiene ahí a un a un hombre de 50 años por ejemplo o algo y por eso es algo ok mire lo que pasa usted en su casa tiene alguien en su casa y esa persona viene y mata a alguien dígame usted usted ¿qué le pasa a usted? hermano o sea te por ahí interroga tú sabías que tú sabes un Pokémon ¿me entiendes? en lo secular ahora tú en lo espiritual él es santo tenga en su casa usted bajo control y en santidad que realmente su casa sea un hogar de Dios algo santo de Dios el templo de Dios la iglesia de Dios que sea ahí ¿entiendes? la iglesia también que sea que se cumpla el control de todas las cosas ¿por qué? porque no conviene porque Dios no conviene y la bendición y la bendición es santo de vuelo y no conviene en la misma cosa entonces ahora en la palabra de Dios el regno de Dios es para aquellos que lo arrebatan tenemos que tener autoridad y esa es la autoridad y cuando vemos que no queremos obedecer que no quiere usted tome el control no porque no quiero tu pago no sé qué no papá porque no sé qué hago que mismo que no, no, no usted falló entonces autoridad no tiene autoridad usted lo va a amar le dice mi hijo porque te amo yo tengo que saber lo que está haciendo para cuidarte porque te amo así que me da no lo doy se lo quito actúe actúe no que va a ser un artista no, no mi hijo lo amo todas las cosas pero sabemos cómo es el asunto a veces va mi hijo en la escuela y a veces en el carro y a veces quiere hablar cosas ahí que no que va en contra la cosa del señor le digo mi hijo en mi carro en mi carro aquí en el carro usted no me habla nada en contra de mi señor Jesucristo te lo prohíbo papá en mi carro en mi señor yo a mi señor lo amo y yo porque lo amo no me deja ofenderlo a mi esposa de Cristo o la música cristiana no mientras aquí y mi propio cárcel hablan de Cristo y mi profesor hablan de Cristo no y mi hijo respetan si realmente lo amo si no lo amo pues habla de la comunicada entonces igual en la casa en mi casa se respetan en mi casa no escucharon no haber cosas ni jugando a Nintendo ni jugando al Pokémon en mi casa no se llena a esas cosas no ni si es mandado por la escuela porque en la escuela el currículum mandan que tienen que leer ciertos libros de Harry Potter tienen que leerlo porque no se que de tarea yo fui a la escuela yo leí por mi hijo y me acaban de llamar y yo fui a la escuela para ir con el director de mi hijo no pero que no se que entonces entonces hago otro libro para el que lo traen a enviar bueno este si ven pero no mi casa vino a la casa no me la van a demonizar porque el pecado no es el pecado sino que el pecado es que Dios aparta y entran demonios y están los demonios ahí campantes en tu casa en tu vida en tu divorcio en tu familia en tu esposa y todo hacemos toda la cosa un trabajo todo por un simple pecado o no como la la palabra de Dios como esa que decir si me dicen no no cuente lo que cuente va a hablar de Jesús hermano ¿a quién me voy a decir yo no yo hablé de Jesús entonces ¿con qué? delicado ¿qué? yo sé que si te imaginas toca cerca de mucha gente pero cuide su casa esos pecados que hay ¿o qué? y de andarte con gente por ahí que no 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 hay cosas que hacemos no supir hay cosas que otros que hacemos que también pero o la gente ve mal hay que cuidar también testimonio hay gente hay cosas que nosotros hacemos bien pero la gente lo ve como mal y hay cosas que nosotros hacemos como mal pero la gente lo ve bien hoy en día la gente hace hoy en día para el mundo hace cosas malas y la gente lo ve como bien ¿sí o no? sí así es y igual también nosotros debemos cuidar el testimonio nosotros mismos ¿ok? ay Dios bueno oye una pregunta antes nosotros antes de antes de conocer a Dios no nos comprábamos lo que era la lotería y lo que era el power work ¿eso es malo o no es malo? ¿se llamó? ¿no? claro no quedamos 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 yo también jugué muchas cosas esas la plata nunca me olvidé fácilmente pero luego nosotros nosotros tenemos la confianza en Dios ya eres el doña la plata del oro nosotros confiamos en él esta es su palabra que no te afanes que mira los lirios mira todas las cosas mira mi salomón o sea no te afanes porque comer no hay nada porque todas las cosas ni por qué vestir o sea el todo entonces si nosotros ya ponemos la confianza en otra cosa ya hay problema sí estamos desviando nuestra fe ¿verdad? totalmente sí ok entonces rojo bien alguna o bueno entonces la cosa es dedicada ¿ok? no vamos a seguir aquí sí el grado es grande ¿qué pasa que cuando los matrimonios están separados uno cría a sus hijos de una manera y la otra persona los cría de otra manera? hay un problema ¿cómo puede ser uno ahí? si les instruyen la palabra y si la otra persona ya no nos instruyen la palabra porque está apartado ¿qué puede ser uno ahí? bueno en este caso podemos estar más tarde bueno el problema es el tiempo de hacer ya que llaman concedería familiar pero hay que hacer tienen que arreglar todo esto hay que arreglar arreglar eso lo que pasa es que todo tiene sus consecuencias son consecuencias que pasó por no sé qué que habrá pasado en la vida de tu esposa que habrá pasado por los matrimonios hay consecuencias que hay que asumir consecuencias dolorosas tres cosas como aquellas personas que se meten yo es igual a casarse con alguien ya y sale y el pastor dice no te cases porque mira vas a sufrir y la persona se case y luego los años esa persona sufriendo el problema porque el esposo o la esposa que no era cristiana quiere bautizar en el caso quiere bautizar al niño en la iglesia católica con los santos con el cuento y tú que es cristiano no quieres y porque eso es malo entonces los conflictos los problemas y ese cuento entonces son cosas que tiene la imagen por un error que cometió son consecuencias que las personas entonces que se caiga que la allá que yo quiero entonces con un santo que tengo la vida quiero colocar a la Virgen María aquí en mi cuarto porque yo soy que está yo soy el que mato del marido del esposo y esta mujer cristiana que se metió en ese problema y dice no, no, no yo no puedo tener ese jugo aquí en mi cuarto saca de mi cuarto porque eso es demoníaco no, yo quiero el problema se presenta una imagen de que yo no se metió la persona pero eso no fue eso es producto eso es producto es una suma es un producto como el 2 por 5 o 10 el problema no es el 10 el problema son los productos las cosas no es el 2 por 5 o sea no el 10 es un resultado ¿no? el 10 igual acá también es un resultado que hay de las cosas que hay de atrás no, no, no la palabra de Dios la conoció la conoció suave y aguanta amigos y aguantar y mira todo tiene solución ¿seguimos? porque ya sabemos los abortos no hablamos de abortos no, antro abortos videojuegos ok, videojuegos videojuegos wow hermanos videojuegos videojuegos hay mucha gente demonizada por videojuegos pecados padre y familia tengan control de sus hijos de los que juegan control por lo que pero que se llama control ok mi hijo no compra hay gente que está cristiana para que le compra videojuegos a los niños ¿le compran? sí es que triste es una tristeza ¿le compran? no, no, no ¿está demonizando? su casa la está maldiciendo sí no, no 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 nada nada en ese cambio de videojuego yo creo que usted puede durar hasta una o un día predicando sobre videojuego cantidad de videojuegos que hay hoy en día que la gente hasta adultos es un cambio eso es que videojuego no hay que ver son puertas que hay abortos que usted cometió o usted ensinó a alguien o aconsejó a alguien asesor abortos hoy en día están matando a la sociedad asesinando a la gente abortos de una forma chévere como digamos chévere sabrosa que son por las pastillas esas un día después eso se llama asesinatos cada vez que usted está usando pastillas hace dato sexual hoy y mañana se toma la pastilla usted está matando al niño que quedó ayer que ayer empezó su vida eso se llama aborto se llama asesinato tremendo y eso te lo venden los médicos se llama asesinato matando niños inocentes ahí el día que usted hizo dato sexual con esa persona estaba en tiempo fértil nació la vida empezó la vida en ese momento ahí y usted la siguiente la pastilla mató esa vida lo mató entonces aparte de eso pues los abortos que uno que la persona entusiva yo también tuve en el rollo de aborto como está en el mundo tenía que embarazada yo también cometí yo me perdonó yo saqué entonces en un aborto yo saqué este ministerio es lindo ¿por qué? porque usted puede agarrar su vida y sacar agarrar toda su vida y sacar su demonio es lindo ya empezó una vida sabrosa oye entonces entonces no hay una solución Cristo esto aleluya 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 hermano y por ejemplo un ejemplo verdad por ejemplo cuando uno se opera para no tener más bebés o no se opera para no tener más bebés buena pregunta no hay esa parte ahí no han analizado no sé parte no sé únicamente pero de alguna manera los hijos de Dios todas las cosas de Dios Dios el que da la vida todo el que Dios decide Dios decide Dios decide en la en la cuanto sí cuando no te voy a decir de cuando si no no el hombre no es de esa parte creo que lo más seguro me pide perdón a Dios hermana y por ejemplo uno como partores yo me esperé antes de que yo conociera del señor pero por ejemplo hoy día por ejemplo mis hermanas cristianas ya tienen tres cuatro niños por ejemplo y vienen y nos dicen ¿verdad hermana usted cree que está bien? o sea que Dios ha dado una solución porque Dios no hace el hombre imperfecto Dios tiene su solución igual que al hombre que dice el hombre si no tiene toda la incontinencia pues ahí está la mujer que te case ok mejor casarse que te quemase entonces igual en el hombre también Dios también dio un acto natural que es el método que llamamos en Colombia es el método del ritmo ya en que hay periodos del tiempo que la mujer no puede quedar embarazada ya y hay periodos que sí puede quedar embarazada entonces lo más aconsejable hermano usted como cristiana no publicamente lo dice pero tenemos temor de Dios y hay que se cuide en ese aspecto yo contaba en el mundo incluso me cuidé muchas veces con muchas veces con ciertas mujeres en ese aspecto ya estaba con ella cuando ella sabía que no podía que embarazada y estaba todo bien igual también acá entonces es mejor eso más que se está bueno es mejor usted no lo puede aconsejar en esa área ¿verdad? pero ya la decisión pues es de la persona no, no, no no, no usted da las cosas la persona ¿verdad? si se moja o no se moja era bueno usted era así aquí está el agua pero usted era así si se lo toma a otro lo toma pero esta es la responsabilidad ante Dios que usted hace lo bueno porque dice la palabra que usted o sea es malo es pecado saber no ser lo bueno y no hacerlo entonces usted usted hace hasta ahí pero hasta ahí no más ella si está Jesucristo pero hasta ahí no más aceptarlo ya entonces esa parte ¿o qué? ustedes miren esa parte de los abortos ¿ok? abortos forzados abortos ahí inducidos ahí piden perdón a Dios y listo y sacan de bueno que entró ahí que posiblemente entró como a suro que entró hablando de cosas así de abortos y cosas así también la parte de hacer acto sexual por los lugares que Dios no formó ¿ok? Dios todo lo hizo todo lo hizo con propósito entonces en el mundo en el mundo hace una cantidad de aberraciones en el caso uno hace aberraciones que hasta los demás lo dicen no hizo una aberración sexual los demás se asombran no asombran dicen no que esta mujer este hombre hizo una aberración sexual hizo no hacía tal cosa tremendo wow entonces no entonces el acto sexual también debe ser por lugares como es ¿me entiende? tiene una parte ¿no? no hacer cosas indebidas porque es pecado es otra puerta que se abre la gente ahí ya sabemos los traumas accidentes cualquier caso de accidentes violaciones también son puertas que entra el demonio forzadas cualquier cosa o intento de violación usted niño jugaba al papá mamá o sea que el niñito va a ir papá mamá y no se puede el cuentico esos viejitos y niñitos niñitos ahí se aportan no sé qué o jugando todas esas cosas son puertas porque es un pecado entonces hay problemas ahí ya están niños ahí o niñas ahí con desviaciones o con problemas hay tendencia ya entonces también pecado es un pecado las puertas son muy grandes pero yo te he mencionado puertas que son que uno ve como como comunes o qué no como no comunes otra puertas que son idolatrías a santos o a personas hay gente que son idolatran 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 a una persona pecado la mujer idolatran al esposo o el esposo idolatran a la esposa ¿qué? tanto que hasta el hombre al hombre o la mujer les prohíben a la iglesia y no van a la iglesia por por esta muerte hombre por esta mujer también idolatría ¿ok? a personas idolatría es quitar el primer lugar a Dios ¿ok? ponérselo a nuestra otra cosa objeto persona o carro o trabajo o lo que sea o trabajo eso es idolatría si usted está trabajando tiene un trabajo usted correcto y luego usted le piden a trabajar usted va a la iglesia los domingos por decir algo y usted le piden en la iglesia en el trabajo ahí a trabajar los domingos los domingos los domingos los domingos pero usted pregúntese ¿eso será que lo mandó Dios o el diablo? sencillo deducir enseguida Dios quiere que yo vaya a la iglesia pues si manda a mí un trabajo un domingo ¿de quién va a venir eso? ¿el enemigo? porque el diablo el diablo el diablo también emplea ¿verdad que el diablo hace milagro? ay claro si no hiciera milagro no hubiera apuntado a tanta gente atrás de ellos porque hacen entonces indolatría es delicado indolatría bueno cultismo creo que es enviada vegetar brujos satanismo catolicismo también ay Dios mío es un problema que hay es un problema que lo dice mira creo que todo yo no sé voy a hacer mala prueba porque esa prueba la hice y se presentó al demonio catolicismo por haberse no bautizado cuando cada niño en catolicismo porque prácticamente son dedicaciones horóscopo puerta ¿no? estamos hablando de horóscopo en televisión la hora la televisión talía el ¿cómo es que? el muerto del mercado ajá cada vez que usted lo hizo esperaba usted eso ¿quieren un break? ¿quieren un break? ¿quieren un break? conseguimos ok un break ok un break para mí ok esto está bueno